hi here goes lfd con es mental desde la plata buenos aires argentina para el mundo quien sea que lo vea vámosla para aguantar los pesados dolores el esfuerzo que sirve contra todo mal para matar los posibles de rumores no los pienso ni en colores metal ya vimos a los costados de repente en ningún lugar es seguro pero si los ojos están cerrados no vencerán mentalismo puro hay ataques a la libertad intentos serios de callarnos pero si gritamos con intensidad los ecos terminarán por rodearnos al soltar y dar la vuelta nada pero nada cuesta tanto y la adversidad que quede suelta mientras bailamos en el espanto para aguantar los pesados dolores el esfuerzo que sirve contra todo mal para matar los posibles rumores no los pienso ni en colores es mental hay fulgurantes y bellas flores que de nuestro huerto hay fulgurantes y bellas flores que de nuestro huerto han cortado han cortado pero en las raíces siguen los valores y a la primavera no la han parado hay una insignia del trato miserable una capacidad de daño mientras nos olvidemos por un rato será como descubrir un engaño para arruinarles la cruda visión el esfuerzo que sirve contra todo mal para no hacer caso a esa promoción no leeré nunca guión es mental es mental es mental la 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 ¡Gracias!